Radio Claret Televisión 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 Oigan, uno nunca sabe a quién le puede funcionar algo que se habló en alguno de los programas. Exactamente. Radio Claret Televisión 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 Pero realmente Radio Claret Televisión 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 Es una belleza en nosotros Radio Claret Televisión también un abrazo Radio Claret Televisión Radio Claret Televisión Radio Claret Televisión Radio Claret erlebO Indлар Stephanie Estaba, esto que estabas comentando de sacerdote, sacerdote, profeta y rey, te tengo esto para instruir, el sacramento del bautismo introduce a las personas que lo reciben en la triple función sacerdotal, profética y real de Jesús, en la medida en que cualquier fiel laico vive su identidad bautismal, participa de estas importantes prerrogativas cristológicas, la iglesia que fundó Jesús es el nuevo pueblo de Dios, un pueblo sacerdotal, profético y real, esto el catecismo indica en el número 783, Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey, todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas, cada bautizado también es sacerdote, profeta y rey. Que belleza, viste el señor confirmando, que bonito Jesús, gracias por leer eso y así es, así es, somos sacerdotes, profetas y rey. Hablando de esto del bautismo del señor que también, pues, como tú estás un poquito confundida, es lo que te, no, lo que te digo es que, bueno, aquí hablan cuatro puntitos, pero así importantes nada más, ¿no? Bien pequeños que dice que no, obviamente nos recuerda el bautismo de Jesús en el río Jordán, luego, aquí viene la confusión, se celebra el domingo siguiente a la fiesta de la epifanía. Ah, sí, eso es importante. Domingo siguiente a la fiesta de la epifanía es siempre el bautismo de Jesús. En este caso, por eso es que a veces hay personas que se nos confunden porque el seis de enero fue sábado en este año, automáticamente el domingo siguiente, o sea, ayer, debería haber sido el bautismo del señor, pero por temas, como ya lo dije, temas pastorales, para realzar la fecha, para que todas las familias puedan participar, porque imagínate que si cae un seis de enero, un miércoles. Entonces, ¿tú crees que alguien con todo el trajín que lleva va a celebrar? Va a estar celebrando la epifanía al día de hoy. Va a celebrar la epifanía. No, no. Siempre que seis, al domingo se mueve la fiesta igual a la iglesia. Exacto, entonces se corre por temas pastorales para el domingo siguiente y automáticamente ese lunes, como el día de hoy, es el bautismo del señor. Por lo tanto, en muchos otros países donde el seis de enero sí se celebra el seis como tal, en este caso sábado, ayer tuvieron que haber celebrado el bautismo del señor. Por eso es que en muchos textos, muchas páginas web, en muchos... Sí, algunos devocionales tendrán el bautismo para el señor. No, dicen que hoy lunes comienza el tiempo ordinario. Ah, exacto. Y hay muchas lecturas ya publicadas en muchas páginas. Hoy como lunes, de lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Esa es la cosa. Aquí en Panamá no. Sí, en Panamá sí hay tiempo ordinario a partir de mañana. Mañana nueve. Pero en algunos lugares sí ya. Mañana nueve, que de paso es un día libre, ¿no? De reflexión. Nueve de enero también, Día de los Mártires, acá en Panamá. Día de reflexión, exactamente. Ah, bueno, esa mañana. Y bueno, hoy, ocho de enero, iniciamos pues esta semana bendecidos. Tú sabes que estaba pensando... Ah, y importante recordar que el catorce de febrero iniciamos la cuaresma. Dice el padre que regalito viniendo a misa. Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, sí. Saludos a Américo Delgado, que se acaba de entrar al Instagram de Radio Claret. Américo Delgado, 3194. Américo Delgado. Saludos a Américo. Bendiciones. Qué bueno también. Bueno, vamos a hacer la lectura. No sé si... O bueno, vamos a hacer la lectura de las palabras del Santo Padre para seguir así como que... O si quieres vamos a una pausa musical y luego... Sí, musiquita, musiquita para que... Para que oremos, reflexionemos. Nos encanta musiquita. Hoy vamos a colocar musiquita chévere. Siempre colocamos musiquita chévere. Sí, sí. Pero tengo mis favoritas a veces. Listo. Entonces vamos a una pausa musical. Regresamos a los que están conectados por Instagram, por YouTube. No se vayan. Disfruten de esta pausa musical y seguimos con Café con la Fe. ¡Gracias! 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 en un rito penitencial. Era signo de la voluntad de convertirse, de ser mejores, pidiendo perdón por los propios pecados. Realmente Jesús no lo necesitaba. De hecho, Juan Bautista trata de oponerse, pero Jesús insiste. ¿Por qué? Porque quiere estar con los pecadores. Después de este gesto de compasión de Jesús, sucede algo extraordinario. Los cielos se abren y se desvela finalmente la Trinidad. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Marcos 1.10, ¿verdad? Y el Padre dice a Jesús, tú eres mi Hijo muy querido. Dios se manifiesta cuando aparece la misericordia. No olvidar esto. Dios se manifiesta cuando aparece la misericordia, porque ese es su rostro. Jesús se hace siervo de los pecadores y es proclamado Hijo. Baja sobre nosotros y el Espíritu desciende sobre él. Amor llama amor. Vale también para nosotros en cada gesto de servicio. En cada obra de misericordia que realizamos, Dios se manifiesta. Dios pone su mirada en el mundo. Esto fue en el Ángelus del 17 de enero del 2021. Amor llama a amor. Yo me quedo con eso. Me quedo con que Dios pone su mirada en el mundo. Mucho. Ahí es donde el amor de Dios se manifiesta cuando aparece la misericordia. ¿Qué hice? Es mi amigo acá. Jesús me está haciendo señas de la cámara. La verdad que alegría, de verdad. Tener la certeza, porque muchas veces, les digo algo, muchas veces nosotros quedamos como en esa duda, ¿no? Esa duda de qué va a pasar, etcétera, ¿no? Pero Dios es tan misericordioso. Ayer conversando con unos hermanos, decían que, una decía que el mensaje del Papa de este año es la paz, buscar la paz. Y otro decía que sentía una paz. Por esa paz, que no la da el mundo, como Jesús nos ha mostrado esa paz, que al entender lógico, nosotros dijéramos, oye, pero ¿cómo vas a tener paz si tienes este y este y este otro problema, no? Y tener claro de que Dios nos da la paz, una paz sobrenatural. A pesar de las circunstancias, a pesar de que las cosas se vean así como humanamente terribles, Él nos ayuda, nos guía, en nuestra diligencia nos da los recursos y no deja de sorprendernos jamás. Papá no defrauda. Eso sí es como que una garantía, ¿no? De verdad que sí. Bueno, todavía nos queda tiempo de que alguno de los hermanos, si quiere, participa. Sí, correcto. Saludamos, aprovechamos para saludar a Carlos J.C.S.R. y Joe Luis, conectados por Instagram. Saludos, saludos, saludos a todos, de verdad. Gracias por estar conectados. Es una alegría, es una compañía bonita para todos nosotros. Nos llena, pues, de mucho amor. Dice que el amor llama amor. Bueno, quiero leerles aquí un poquito, dice. Como hablamos hace un rato, el tiempo ordinario, pues, para nosotros en Panamá, ahorita mismo, como se lleva la liturgia, iniciaríamos a partir, pues, vamos a decir de mañana. Hoy cerramos Navidad como fue con todo. Hoy cerramos el tiempo de Navidad, de ese tiempo bonito, así que todavía pueden cantar el ciclo. Todavía pueden cantar el ciclo el tiempo de Navidad, tal vez, no sé, siento que a veces, lastimosamente, pues, a veces nos vamos a envolver por todas las actividades que hay afuera y no vivimos día a día todo ese día de, por ejemplo, Adviento. Ajá. Ese tiempo de Adviento que es de preparación, a veces no lo vivimos como deberíamos. Por el afán. Las posadas navideñas, que es la novena de Navidad, tampoco la vivimos tan, 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 no sé. Entonces, lastimosamente, a veces pienso de que todo lo que sucede en este, en el mes de diciembre, la fiesta, que la compré regalo, que el, que el amigo secreto, como que nos desvían un poquito también, ¿no? De vivir. Y por eso es que el tiempo de Navidad se nos hace tan corto. Porque, bueno, sí. A veces se nos hace súper rápido, pero es que no estamos viviendo el Adviento como dices, exactamente. Sí, y en sí no es un tiempo tan largo el de Navidad, pero creo que si lo empezáramos a vivir día a día como se debe, podríamos sacarle, pues, muchos provechos y, 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 y aprovechar todo ese tiempo, pues, porque luego. Yo siento que, yo siento que este año le saqué provecho. ¿Sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Más que el año pasado. Y creo que, y si tú, hermano, que estás ahí, escuchándome en casa, dices, hoy no, que todo este año, que qué difícil, que noviembre fue, porque todavía tenemos como traumas de noviembre, pero aquí en Panamá. Que existieron, pues, manifestaciones, varios días, así como medio paro y la cosa. Las, las, las consecuencias económicas, ¿verdad? Pero nos quedamos como mucho en ese, pero ponte a pensar como ser humano, como, como, como en casa, ante las soluciones, ante los problemas, ante la cotidianidad, la vida. ¿Qué, qué has hecho diferente? ¿Qué ha pasado diferente? ¿Nació un Mesías? ¿Nació ese Mesías en casa? ¿Ese nuevo comienzo? Claro que sí. ¿Le sacaste provecho? Claro que sí. Mira aquí, aquí voy a leer este pedacito que dice, la designación del Mesías como aquel que viene. Nos recuerda que trajo la encomienda divina de la transformación de estructuras y relaciones por obra del Espíritu. El Jesús Mesías proclamado por Juan alude a aquel que nos sumerge en la misma, en la misma vida de Dios. La inmersión hace referencia a la permanente oportunidad al creyente de recrearse o regenerarse. Luego la revelación del Padre, tú eres mi hijo, el predilecto. Constata la opción preferencial de Dios por los pequeños y los pecadores y dignificar toda vida. El bautismo de Jesús no fue un rito sin más o una tradición familiar. Fue el inicio de un camino de amor sin límites que lo condujo a dar la vida. Pidamos hoy por nuestras comunidades de fe para que como personas bautizadas demos más cabida a lo que nos une y no a las diferencias que buscan separarnos. Oye, lo que hablábamos hace un rato de no estar separados. Lady dice que la Navidad puede que ya pasó, pero debemos conservar en nuestro corazón la alegría de la Navidad. Los 365 días del año. ¡Qué lindos! Aquí nos escriba José Francisco por parte de Lady. Lady, un abrazo gigante. Cuando vienes a tomarte el café por acá, ven por acá, Lady, a tomarte el cafecito conmigo, que no nos asustamos. No nos asustamos aquí para nada. Saludos a Jari Elf y Fanny Amador en Instagram. Jari Elf y Fanny Amador en Instagram también. ¡Qué alegría que estén también conectados! Oye Jesús, entonces, yo dije que yo algo le saqué provecho. ¿Tú crees que le sacaste provecho o no? A la Navidad. Bueno, cuando tú dices sacarle provecho, ¿a qué te refieres? ¿Algo diferente con respecto al año pasado? ¿Lo disfrutaste? ¿Algo diferente con el año pasado? Pues... O sea, ¿podrías decir que fue mejor? Ok, lo que pasa es que, bueno, te explico, te explico algo. Tú sabes que el tema del trabajo aquí... ¿Se afana un poquito? Se afana un poquito, pero igual, no es que estamos alejados ni nada, todo lo contrario. Yo te voy a decir algo ya para darte una pista. El especial de Navidad, que todavía lo pueden ver. Ah, todavía lo pueden ver, el especial de Navidad. Sí, dime tú que ahí no estaba el Espíritu Santo vivo. No, obviamente, pues, se trata de que cada año sea mejor en muchos aspectos de la vida de cada uno de nosotros. Y obviamente ahí entra también el tema laboral, entra todo esto y que obviamente siempre se le da gracias a Dios por todo, ¿no? Por todo. Y tú vas sacando así como la reflexión del año, cómo fue el año. Creo que fue un año bastante productivo, un año bastante bueno. Súper bueno. Un cierre de año, pues, bastante bien también. No hay quejas, gracias a Dios. Y creo que sí, si por ese lado tú dices, si fue provechoso o no fue provechoso, claro que fue bastante provechoso, ¿no? También cuando tú puedes, ¿cómo se dice? Llevar una agenda un poquito más controlada de los compromisos, yo creo que eso te da oportunidad a ir viviendo cada momento. Porque, aclaro, lo que yo dije de que las actividades que hay durante el mes de diciembre no quiere decir que sean malas, sino es que también esa convivencia, ese compartir con amigos, creo que es importante porque es parte fundamental de nuestra... Es parte, todos esos compromisos, todo ese compartir, ese... No te pido que salgas del mundo, ¿no? Que ahí es donde yo te digo, espero que esas amistades se hayan fortalecido más por ese convivir con el pasar de los años y que sean momentos de... Que sea el... Vamos a reunirnos porque es Navidad, vamos a reunirnos porque es el tiempo de Navidad y que eso sea provechoso, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, hay un avance fundamental en lo que tú te refieres, de que si uno lo aprovecha o no lo aprovecha. Entonces, son los momentos del compartir donde, bueno, todo el mundo es muy bonito, ¿no? Pero ojalá todo el tiempo no esperáramos solamente la época navideña para... Para compartir, para mostrar el amor, no solamente esperarlo en Navidad. Estoy de acuerdo contigo, Navidad todo el año, como dice acá la... Saludos a Maribel Fernández, que se acaba de unir aquí al instante. ¿Quién? Fernández. Maribel Fernández. Maribel Fernández, un abrazo gigante y bueno, qué bueno que has compartido con nosotros acá en el Café con la Fe. Tenemos diez minutitos más, empieza la Eucaristía a las ocho y media en punto acá, así que si no puedes venir, pues, directo al santuario o asistir también, pues, a tu parroquia también más cercana o lo escuchas ahí en Radio Claret TV Digital, ya sabes que tienes esa opción. Quiero leer un pensamiento del señor Alfonso Milagro, sacerdote también, pues... Este hermanito... Que en paz descanse porque ya... Pero nos dejó su legado de estos cinco minutos. Este lo compré acá, este librito. Es que acá en Radio Claret, afuera del santuario, también tienen una librería súper chévere. De paso, quiero recordarles que hay unos diarios bíblicos que el padre Freddy mencionó que todavía le quedan veinte cajas. Y si tú compras la caja, eso es un súper regalo, tú compras la caja, te sale más económico y también puedes o revenderlo o también lo regalas y te queda, pues, súper bien. Así que compren esos diarios bíblicos que la verdad que están lindos. Y apenas estamos empezando, apenas vamos en el ocho de enero, así que... Apenas estamos ocho de enero, así que hay tiempo. Y está... A darle. Súper, súper bueno. Exacto. Oye, dice aquí, no es tan fácil confesarse a sí mismo que uno no quiere hacer las cosas. Es mucho más fácil buscar una excusa que nos exima de los compromisos de nuestros deberes. La excusa más fácil es decir, no puedo. Y con esa excusa ya quedamos tranquilos. Pero en nuestro interior sabemos muy bien que no es cierto, que no podemos. Y así tratamos de serenarnos, diciéndonos a nosotros mismos que no sabemos cómo hacer. Y esta segunda excusa tampoco llega a serenar nuestra conciencia. Recién entonces apuntamos a la realización con un tímido, creo que no puedo. O sea, de no puedo pasa a no sé cómo hacer y luego viene el creo que no puedo. ¿Ok? Quedan finalmente los tres últimos tramos antes de llegar a la realización de la obra, que son... Puedo, quiero, hago. Créeme, si hicieras todo cuanto puedes, tú mismo quedarías asombrado de lo que puedes. Pero ahora te dejo mi pregunta y si puedes mucho más de lo que estás haciendo, ¿no estarás obligado a hacerlo? Y si puedes mucho más de lo que estás haciendo, no estarás obligado a hacerlo. Dice que si Cristo cuenta contigo, puedes defraudarlo. No olvides que lo único santo que hay es la voluntad de Dios. Cuando Pablo es derribado del caballo por el Espíritu de Dios, responde, ¿qué puedo hacer, Señor? Acércate hoy mismo al Sagrario, pregúntale y escucha lo que Él te responde. Yo no sé lo que vale mi vida, pero a Cristo la quiero entregar. Yo bien sé que su amor me recibe y en sus manos la vengo a dejar. Uy, está bonito. Está súper bonito. Así que bueno, señores, a ser. A ser y a dejarnos de excusas tontas. Ya, eso va conmigo misma, ¿no? O sea, que yo leo a estas cosas que odio y que, ay, ay, ay. Pero bueno, hermanitos, vamos a hacer una oración para cerrar este campecito con la fe. Yo conversaba casualmente eso. ¿Tú conversabas eso? Sí, sí, platicaba a ese tema, ¿no? De que bueno, si hay que hacer, hay que hacer y no quedarnos solamente en el intento y ponernos a hacer lo que nos corresponde. Exactamente. Que es bastante importante. Es que ahí no sé cómo hacer, pero espérate, tú de repente no eres experto. En este tema, pero busca el recurso. Haz la diligencia. Vamos viendo. Es que nos vamos poniendo cómodos. El otro día yo conversaba así, ¿no? Nos vamos poniendo muy cómodos. Y no es que tenemos que estar afanados y corriendo todo el tiempo, pero sí poner al servicio y en acción los dones que Dios nos ha dado. No podemos estar así, abandonando todo lo que el Señor, pues, nos pone en nuestro corazón. Confirmar a través de la oración, a través de ese encontrarnos con Jesús e Eucaristía, a través de la confesión, a través de los sacramentos, a través del bautismo también. Mira un comentario bonito, Ritzela Rodríguez de Quintero, dice, buenos días, bendiciones, y tengan un año con mucho amor. También dice, me encanta escucharlos, tienen mucha vitamina para nuestras almas. Qué linda, gracias. Oren por nosotros, que es lo que mejor puedes hacer, de verdad, es un regalo súper grande. Y renvíalo a los hermanitos. Oren por nosotros, más por Marisa. No, mentira, no, por los dos. Gracias, Jesús. Que oren por todos. Por los dos, por los dos, los dos, necesitamos. Por todos, se necesita. De todo el mundo acá, saludos. Argel, Arely Torres también. Qué bonito que estés por acá en Clubhouse. Mira que yo no puse ni el link de Clubhouse en Instagram. Y acá, pues, me imagino los que están también en Clubhouse de pasito. Ven, ay, ¿esto qué será? Bueno, este es el Cafecito con la Fe. Lunes, miércoles y viernes, siete y media de la mañana, una cita. Ese encuentro con el Señor. Les pedimos sus oraciones para que se logre lo que exactamente el Señor quiere con este cafecito. Oye, sí, y animarlos, ahora que estamos con este temita de que pongámonos en la fila, confiemos en el Señor, esos proyectitos que a veces no nos atrevemos a realizar. Que comiencen, que comiencen a realizarlos, empiecen a dar ese paso. Mucha fe en el Señor, encomienden todos esos proyectos a Dios y confíen en la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque ese es el detalle. Dios está ahí. Nosotros somos los que a veces dudamos de esa capacidad que Él nos ha dado y no nos atrevemos. Y nos quedamos en el intento. Y después decimos, es que no puedo seguir. Y no, sí puedes. Sí, nos quedamos ahí. Nosotros somos los que nos frenamos. Dudando. No, Dios es firme. No nos deja. Nunca, nunca. Adelante, adelante. Ánimo y van a ver que todos esos proyectitos van a salir adelante. Los proyectos, exacto. El tema es empezar. Mónica Andrade, saludos también. Un besito grande. Qué bueno que estás acá. Y bueno, pueden escuchar la grabación. También ver todo a través de Radio Clare TV Digital. Café con la Fe. YouTube. Instagram. Bueno, no hay excusas. Hay todas las formas de poder tomarse esa tacita de café en el momento que sea. Tal vez después del almuerzo, tal vez en la tardecita, en la noche. Compartir con los hermanos. Y pues tú mismo también reflexionar, ¿no? Sacerdote, profeta y rey, no se te olvide. Sí. Por último, rapidito, antes que inicies la oración final para irnos con Eucaristía. Recordar que está el verano, el verano, el Claret Way verano 2024, creo que se llama así, que se va a realizar aquí en el Santuario Nacional. Y casualmente comienza mañana, 9 de enero, si alguno está interesado todavía. Ah, inicia mañana el veranito. Sí. Sé que tienen clases de canto, cosas de pintura para los niños. Hay de todo. Canto, baile, creo que pintura. Canto, baile, pintura. Hay... Veranito acá de... Guitarra. Clarita. Tú que quieres aprender a tocar guitarra, guitarra también hay. Hasta guitarra, hasta clases de guitarra, o sea, está buenísimo. Sí, sí. Me encanta. Así que información se puede comunicar al 6750-0188 o directamente en la oficina parroquial del Santuario. 6750-0188 o a la oficina parroquial del Santuario. Del Santuario Nacional, ahí le dan la información. No importa que inicie mañana, estoy seguro que usted puede llegar y va a ser bien recibido. Y participar, por supuesto que sí. Me encanta. Las mamás, todo el mundo siempre buscando los veranitos. Bueno, hay cómo aprender. Así que usted inscríbase y participe. Y es una iniciativa preciosa, la verdad que me encantó cuando lo escuché, de verdad que sí. Ahora sí. Me encanta eso también, nuestras creatividades al servicio de la fe, de las comunidades. Una nueva forma, oye, nueva forma de evangelizar. Así que aprovechen la oportunidad. Dios bendiga a esos teachers también que van a enseñar y a esas personas que van a estar con esos jóvenes, con esos niños. Y bueno, así es. Correcto. Así que vamos con la oración. A ver si nos invitamos acá que enseñen también sus artes. Eso me encantaría. Claro, claro. Invitamos. Vamos entonces con la oración final para irnos con la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre amado, Padre bueno, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por este café que nos hemos tomado hoy. Te pido, Padre Santo, que en común acuerdo con mis hermanos conectados en las diferentes plataformas donde estemos, Señor, nos des la paz, Padre Santo. Nos des la tranquilidad. Te entregamos todas esas intenciones de nuestro corazón, aquellas que nos han expresado, aquellas que, esos nombres que hoy día a lo mejor no recordamos, Señor. Los que sí, te entregó esa maternidad, paternidad, los hijos, la conversión de cada uno de nosotros, te pedimos, Papito Dios, que no nos suelte. Te pido por el cumpleaños de Tuti de Rojas, que la bendigas, que la llenes mucho de salud. Por cada uno de los hermanos que están empezando en estos nuevos proyectos del 2024, llénanos, Señor, de tu amor, llénanos, Señor, de esa confianza y la certeza. De que tú vas con nosotros, al ladito de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanitos, nos vamos. Ánimo y a vivir el Evangelio. Nos escuchamos el día, miércoles, 7 y media de la mañana. Mañana por el Enferiado Nacional en Panamá. Pero el miércoles 10 de enero, 7 y media de la mañana, estaremos aquí, si Dios así lo permite, tomándonos otro cafecito. Así que, inspírate para acompañarnos. Bendiciones. Chau. Bendiciones. Chau, chau. Chau. Bye, bye. Compartan. De aquí, de aquí. Un fresco aroma amanecer. Escucha la voz de aquel que te habla. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital. Evangelizando al Mundo por Internet. Radio Claret Televisión. Evangelizando al Mundo por Internet.